Empezamos hace, creo que hace 40 días, más o menos, un poquito más de un mes y ya sabíamos que la expectativa iba a ser así porque nos dábamos cuenta cuando ella abrió la inscripción, la gente de la cultura, nos dábamos cuenta de que la repercusión iba a ser esta. Pero bueno, las clases se dan los días lunes a las 19 y 30 horas y estamos hasta las 21, 30, más o menos, 22 horas estamos a veces. Y la inscripción se hace a la gente de la Comisión de Cultura o vienen directamente aquí al salón de la escuela secundaria los lunes a las 7 y media de la tarde que ahí nos van a encontrar. No es necesario tener parejas porque se ha visto mujeres solas y hombres solos y siempre de una u otra forma se las arreglan. Sí, 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 se adapta, se arregla, se arregla. Hay más mujeres que hombres, nacen más mujeres que hombres, así que es muy común que haya muchas mujeres, pero bueno, no se adapta. Acá hay hombres, aparte viene uno y va a venir otro más conmigo desde Galvez que no tienen pareja, así que van a venir y bueno, y se conocen acá y se conocen bailando, así que está muy bueno. ¿Esto es para cualquier persona, cepa o no bailar el tango? Cualquier persona, cualquier edad, cualquier físico, porque por ahí se piensa en que bailar tango tienen que tener un físico óptimo y que van a bailar en el aire y no es así, no es así. Acá se enseña lo básico, el tradicional, el de salón, para que todo el mundo pueda bailarlo cuando va a una cena, cuando va a un espectáculo, pueda bailarlo, no para presentar en un escenario. Eso, por ejemplo, se hace a la juventud, a los chicos, que acá hay también, por ejemplo, te quedaba de Romina, que ellos pueden porque están acostumbrados a eso, pero no es necesario, acá es para aprender a bailar. Gracias.